en el asa chicos, os explico mi tribu está a tope, mi tribu está a tope ha seguido dándole caña, están a full es más, en su base estuve el otro día y para estar en su base tienes que tener una 4000, una 3000, 100% porque es que no hay manera o sea, están locos de la cabeza se han vuelto locos a construir y era una locura estar en su base, pero de todas maneras tanto por la base como porque a mi me apetece un montón arrancar esta serie que es, lo hemos llamado Origen, vale, Origen en la isla chicos, vamos a empezar como si fuéramos unos putos náufragos en la isla chicos desde cero, con la experiencia que tengo en Ark y sobre todo solo voy a jugar solo en el tema de la casa, tameos y cosas así luego con mis colegas haremos cuevas, haremos bosses, haremos movidas, cuando me apetezca jugar con ellos seguramente estaremos también en Discord y esas cosas, vale pero me apetece hacerme mi casa aprender a construir en este asa y demás y no que me lo den o sea, no llegar a una base donde están los dinos donde está todo construido y no, yo quiero aprender y disfrutar todo lo que nos han traído de nuevo, vale así que bueno para testearlo me he metido antes del directo vale, me he metido ya me he hecho un par de casitas un par de cajas me he farmeado un poco me he movido un poco portal y como veis no me baja los FPS me va todo super fluido mirad, mirad, mirad no me baja de los 30 FPS tío es verdad que no hay ninguna construcción no hay dinos no hay nada vale pero es que ayer estaba en 15 FPS simplemente haciendo lo que estoy haciendo ahora vale así que hemos arreglado el problema y eso es la hostia como casco madre mía si es que me pongo a hablar tío parezco 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 un un ¿cómo se llama este? un un ¿ha respirado? ¿he respirado? ¿ha respirado ya? parezco un político tío pero mirad esto que fluido va tío o sea va de puta madre no leemos de política que esta mal cosa no 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 la política no que esto ahora es caca hostia que yo estaba mirando el telediario y ahora y aún están delante del PSOE ahí se van a quedar esos ya no se mueven de ahí y a todos chicos ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? ¿qué tal el lunes? yo una mierda me fui el sábado el sábado no el domingo el domingo me fui a a entrenar con el chaval que me lo llevo aquí al campo de fútbol de aquí al lado y le hago hacer un par de ejercicios de fútbol y tal que yo no tengo ni idea de fútbol pero bueno algo sé o sea tampoco hay que ser un lumbreras y y corrí un poco tal no sé qué no es igual tenía unas agujetas hoy en las piernas tío me cago en la leche oh tío parecía un pato andando hoy en el curro macho madre mía tío qué desastre tío o sea me dolían las piernas hoy eh de agujetas macho literal eh literal tío pero bueno así que venga vamos a darle caña como sabéis ya esta isla es la que me gusta esta isla es donde hemos hecho ya algunas series donde hemos empezado donde me he hecho mi casa y eh vamos a continuar en la en el mismo sitio ¿para qué cambiar? ¿por qué? porque me gusta porque esta isla es la hostia eh yo estoy un poquito de bajón pero no pasa nada ya se me pasará bueno a ver si quieres exponer tu problema igual podríamos comentarlo y a lo mejor te puedo ayudar si no lo quieres comentar lady solo te digo que todo tiene solución menos la muerte todo tiene solución tía hay días peores yo ayer estuve de bajón o sea no de bajón sino de coño que estuve en la frate y tal no sé qué me aburrí un poco la subasta luego me vengo al asa el ordenador no me tiraba tuve que cerrar por primera por primera vez en nueve meses tuve que cerrar el directo así pa que creo que estaba ángeles que dije oye chicos tengo que cerrar porque porque tenía que toquetear la gráfica actualizaciones y hostias y si no cierras el directo no puedes hacer nada y estaba cabreado estaba cabreado y cerré por primera vez en nueve meses tío yo nunca había cerrado directo de golpe y porrazo ¿sabes? pero es que no podía jugarlo tío tío ¿qué haces tío? que pelle coño el bicho este vale el problema es que no sé qué problema tengo vale eso es normal cuando estás debajo ni encima no sabes qué coño te pasa es lo normal mañana será otro día y lo verás verás que todo es una gilipollez y que no vale la pena supongo que tiene que ver con mi brother y hay días que me cuesta la semana pasada fue rara he estado muy cansada ya veremos qué pasa a Lady Normal nos pasa a todos y más o en lunes los lunes sobre todo Juanito que es lunes calla 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 cagón deu que estoy aquí con mi Juanito es que tío te lo juro yo veía el Discord y veía a Juanito a Chiscle a Cabeza jugando y yo decía tío es que están ahí mis colegas tío me jago de puta madre y apartamos a todos pelotreos de pieza tío y encima el Chisco joder tío que el Chisco hace que no entraba al art tío que es como sabes un logro tío que haya vuelto al art tío porque como ya os comenté el Chiscle es mi colega o sea mi colega de aquí de mi barrio de toda la vida y además de eso fue con el con el que empecé a jugar al art o sea yo empecé a jugar al art con el Chisco luego ya conocimos a Juanito y tal y cual pero yo entré al art y jugué con el con el Chiscle tío o sea fue con el primero que jugué ya hemos empezado ya hemos empezado con nuestra es verdad estáis en pata Lady vamos ahí es verdad hacer un servidor que te caga chavales vamos vamos que no se diga carrer pie para dentro y la Turbo que rellene el formulario lo puedes decir en general está todo el mundo escuchándote ah bueno se me escucha Turbo vete al formulario y rellenalo y está Lady está Lady también dile un general porque hay gente Lady y Demon están quichados coño que susto hijo de puta Lobby Raptor el Turbo hasta Burry lo tenemos también vale 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 perfecto el grupito de Turbo menos Burry vale vale pues bien carrer tío de puta madre tú de puta madre estamos en la frate pero hoy como he dicho al principio de directo me apetecía jugar a Lassa y como tampoco había evento ni nada digo me voy a ir a jugar un rato a Lassa tío pero ayer lo intenté jugar y me dio muchos problemas tío es que este puto juego exige lo más grande tío y me parece que hasta después de navidad no habrá mejoras en el PC chicos que me voy a Praga y muchos gastos muchos gastos no se puede con todo eh el niño ya está vale eh ¿tenéis mod? ¿qué mod tenemos cabeza? el que tenemos el de Super Stailash el único el único ¿no? sí por ahora sí sí porque los otros daban un poco de problemas ¿no? sí no me las quiero jugar hasta que se estabilice un poco todo el tema de los motos ya y con las críos para que se pierda animales y nada por ahora abre engramas abre engramas ¿qué pasa con los engramas? ¿qué pasa con los engramas? no los Stailash los tenemos puestos a mano Carre si hemos puesto la línea de Stailash a mano ah de que son de mil ya ya me vale pues venga Carre para adentro venga ahí tienes aquí tienes al cabeza para hacerte la Wily que igualmente coño ya te conocemos tampoco creo que sea muy complicado la Wily es más que nada el Carre sabes quién es Carre ¿no? de relleno oscuro claro que rellene formulario y que practique a ver nuestra intención no os voy a engañar chicos es tener este servidor el máximo tiempo posible para la comunidad y amigos es decir disfrutar todos juntos en este servidor y pasarlo bien y entre todos entre todos ayudar a que coño pues que este servidor vaya para adelante y disfrutar todos juntos del del juego obviamente luego saldrán más mapas y tal y ya no sé cómo lo haremos porque el nitrado es salado el nitrado sale salado voy a ser close ya ya cabeza pero vamos vamos a hablar en propiedad que no lo regalan ¿sabes lo que te digo? ya 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 pero que yo voy a por todo tenemos intención eso tío de crear tenemos ganas pero a ver vamos a ser realistas ya todos tenemos pelos en los huevos coño que no lo regalan ¿sabes? sí ya bueno pues para eso está el apartado nuevo que se ha puesto exactamente es verdad tenéis un apartado nuevo de donaciones chicos por 20 euros cabeza os hace un baile en stream tenemos que preparar el sorteo de pata y PPG que prometí ¿qué sorteo? se me ha juntado un montón de cosas ¿qué sorteo? si lo he visto me parece muy buena idea sí Lady al final lo voy a explicar un poco para que el canal es tuyo la idea la idea de de hacer el tema de donaciones yo no lo iba a poner estaba negativa yo estuve hablando con Juanito un montón de tiempo pero no Juanito estuve hablando un montón de cosas que Juanito ya es veterano y al final pues decidimos decidí por toma de conversación que sacamos decidí al final pues con el tema de las donaciones el tema de las donaciones se ha hecho un poco equitativo pensando en ayudar a la gente a que pueda tener unos animales buenos sin que sean rotos ¿vale? en plan de que rompa la jugabilidad del servidor ni que rompa un poco la dinámica del servidor porque no queremos que sea algo fácil pero puedas tener tu animal castrado si en digamos en general sale animales máximos 150 de base se dará 200 más lo que es el tameo que se queda en 300 y en el máximo nivel sería 380 ¿vale? eso de los animales de donación con la idea futuro de cuando hace un guardado pues ya tenemos guardado un dinero porque hay varias acciones día de mañana hace cluster ¿vale? la idea de los cluster no es de ir a vivir allí sino de hacerse o al menos unas pequeñas avanzadillas y rotando los cluster por ahora ¿vale? la idea de por ahora que queremos implementar porque así no si hubiera tenido suficiente mantendríamos varios cluster en caso de que no se abriría un cluster con otro servidor y rotaría ese mapa cada X tiempo para que la gente puedan ir a coger animales traerlo para aquí o para allá o viceversa y así poder funcionar se ha puesto una parte de la información de las estadísticas del server el STA el TAMI el farmeo límite de dinosaurios etcétera etcétera las normas hemos puesto un apartado de normas para que haya visto ciertas cositas y somos poquitos y para que no se desmadres tener una base donde regirnos que yo creo que nos podemos hablar y como se puede entender modificar y se acepta todo tipo de de conversación por ti que lo podía hablar y se puede ajustar y ahí el tema de donaciones que ahí tenéis los animales que es un poco eso por ayudar a servidor y abarte beneficiarte un poco en que te guste tu animal tenerlo de máximo nivel no puedes procrear pero por lo menos tiene tu guicho a tope de power y a futuro se ha puesto también apartado de actualizaciones de ASA que se vayan a poner y el mercado por si alguien quiere tradear cambiar blueprint o lo que sea está todo ahí puesto y ya te dejo tranquilo no tranquilo coño no te dejo carrer no te dejará enviar urls tío porque lo tengo capado porque tuve ya un día una movida tío que un pavo no paraba de tal dije capado solo para moderadores y para mí pero tú las ves no no yo tampoco las veo está totalmente capado lo que explícame en breve qué es eso del sorteo de PPG el sorteo de pata y PPG que prometí es que no lo sé pónmelo en breve y si veo que es más más grande de lo que tal que puedes expresar en palabras me lo envías por privado lo que sea y lo comentamos sin problema pero es que no sé qué es es que te lo digo de verdad o me lo has dicho y no me acuerdo o no sé te lo digo de verdad es que no sé qué es lo que me quieres decir este carretil yo sin problema lo tiramos para adelante pero es que necesito saber de qué estamos hablando vale a ver vale flechas vamos a hacer flechas y qué tal Lady Lady cómo va en el servidor va bien estáis contentos ya sabéis que al final esto es de todos o sea cualquier sugerencia cualquier cosilla lo escribí y entre todos lo miramos al final es para pasarlo bien entre todos me calenté la boca y dije que todos los que estuvieran en el discord de la PPG y Pata al mismo tiempo estarían en un sorteo de una clave de asa hostia vale o sea que te pasó algo parecido a mí en un directo que dije que si nacían embajador iba a sortear un asa ¿no? algo y lo tuve que cumplir lo tuve que cumplir es lo que hay uno uno tiene que ser esclavo de sus palabras es todo así pues a ver ¿cómo lo vas a hacer? o sea en el sentido de en el directo de please no lo bueno es que a mí en el directo de please también me pillaron porque estábamos viendo el tráiler en el directo de please y justo me envían la clave del asa ¿sabes? te iba a decir Carre ¿cuándo lo vas a hacer? ¿cuándo lo vas a hacer? lo digo porque si tal pues lo yo estaba ¿ves? yo estaba yo te lo digo porque cuando lo vayas a hacer avísanos escríbenos un ticket y miramos de a ver para que la gente de pata esté atenta porque a ver si coño si le toca a alguien de pata pues yo también estaré contento coño igual que yo lo hice en la ppg y todo el rollo a ver vamos a ver necesitamos piel chicos ¿de dónde vamos a sacar piel? de algún bichito que haya por aquí a ver había visto un parasaurio muy majo por aquí míralo ¿qué nivel es? una de dos o lo tameo o lo mato no sale no hay un punto intermedio nivel 50 ¿qué es? 150 el nivel ¿no? que hay aquí sí mierda no tengo fibra y madera me cago en la mano ostia qué grande es el bicho este espera vamos a pillar un poco de fibra pillamos madera nos hacemos el arco y empezamos ostia joder con el oviraptor lo voy a tener que matar ya me está tocando los huevos tío a ver vamos a poner esto aquí vale nos hacemos el arquito nos falta fibra fibra ostia tío qué pasada jugar así tío ayer pillo ¡eh! hijo de tu madre ayer pillo un cabreo tío tú sabes lo que es meterte aquí y que no te vaya al juego tío 30 fps estables cabeza no baja de 30 fps haga lo que haga haga lo que haga para que llegue a casa bueno 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 a nuestra casa necesito un día así tenerlo preparado y que la gente vaya pasando por los dos discos pero tengo que tener tiempo que no tengo porque no me da la vida bueno tranquilo cuando tú puedas cuando tú puedas nos dices oye que tal día tal y bueno lo miramos a ver a ver si le toca a alguien a mí me tocó a mí me tocó el asa o sea yo hice fue muy gracioso porque yo hice el sorteo del asa si no os acordáis os lo recuerdo hice el sorteo del asa y luego raideamos a Cristito y Cristito estaba sorteando otro asa ¿y qué pasó? pues que me tocó a mí ¿y qué hice yo? pues se lo regalé Quetzal que yo sabía que no se lo podía permitir y que quería jugarle así que mira al final coño pues uno de uno de mi comunidad y que es staff de nuestra comunidad de pata negra y tal se llevó el asa gracias a un streamer de nuestra comunidad o sea que al final eso es bonito tío eso es muy bonito ¿sabes? eso está súper guay tú estas piedras dan un porrón de metal no me hace falta lo que ahora verás tú tendré que aprenderme donde puñetas ir a farmear metal aquí al lado bueno ya luego iremos a por Argentavis y toda la movida ¿sabes? hombre Chris quien prefiera ahí Chris a tope me cago en la leche toca ver si algún día te escucho escribir bueno te escucho te leo más de dos frases o más de de iconos tío por cierto Chris tú me dijiste que no jugabas al asa ¿no? ya no que no tenías el PC para el asa ¿no? si no recuerdo mal creo que me dijiste que no tenías PC para el asa ¿no? porque he encontrado soluciones para gente que no pueda jugar el asa he encontrado cosillas venga Juanito ¿está por cuánto el server? por tres ¿no? a ver ahí en el disco Carré tiene la información de ser de todas las estadísticas sí ahí lo tiene también es por tres el farming es por cinco el límite de dinosaurios de ahí la velocidad de maduración explosión de los huevos ya lo he puesto todo especificado ahí perfecto no no el disco Carré Carré por favor discos discos por favor por favor por favor lee lee el título del directo por favor por favor por favor por favor por favor vamos por favor a ver eh Chris que eh hazme un resumen del PC que tienes porfa a ver si te puedo porque hoy hoy he descubierto maravillas eh chavales he descubierto un vídeo que lo tenéis ahí en pata negra por si alguno tiene problemas para renderizar el asa que ole con el chaval tío ole con el chaval es uno cabeza buen vídeo la verdad que sí porque el tío el tío te da tengo que probar si me va mejor o peor cabeza tengo dudas para mí porque no yo busco un poco la calidad y a lo mejor es verdad que para ordenadores que esté un poquito más bajo le viene de categoría pero que estoy en ello testeando y y tengo ciertas dudas pero tú sabes que eso como en manual de esta gente te da como más CPU como si te tirara más de la CPU ¿no? y menos de la de la gráfica o pregunta por ahí al menos que te tira más de la CPU sí tío tú crees que te tira más del procesador que de la que de la gráfica dices tengo dudas tío de eso o sea en plan a mí yo antes tenía 45 estables ¿vale? ajá y ahora está toqueteando todo lo que el eso y algo eso ahí que no se me ha quedado en estable y no sé el el dónde ¿sabes? pero claro porque yo también o sea yo no quiero los gráficos en bajo ¿tú me entiendes? yo busco un equilibrio pero al final donde se vea bien y tenga FPS o sea a ver yo tengo 30 FPS ahora mismo estables lo que estoy buscando es los 45 FPS que tenía antes y lo veía bien ¿sabes? entonces al final voy buscando ese equilibrio ¿sabes? pero al final si mis conocimientos no me fallan o sea tú juegas con tu gráfica ¿vale? ay mira un diplo un mierda de estos a tomar por culo este me da prime tú al final juegas con tu gráfica y el procesador le envía información a tu gráfica para que ella se encargue de llevar el juego el juego pa 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 o sea al final yo dudo dudo eh que tire más de procesador porque la gráfica va antes que el procesador ¿sabes lo que te quiero decir? ahora te lo explicas el problema es cuando juega 2K ¿vale? y intervalo entre 2K ah vale vale entonces el procesador tiene que hacer trabajar más yo cuando juega 2K yo estoy barajando entre 2K y 1080 para no meter todo el procesador como que le hago trabajar un poquito más para que la gráfica ¿sabes? mira yo te digo la verdad yo cuando he arrancado directo digo ahora verás tú que con todo lo que he tocado verás tú que se carga el directo y tal estoy en directo con las configuraciones que te he dicho y tengo y tengo mirad o sea mirad esto os lo voy a enseñar para que lo veáis mirad ¿veis? ¿lo veis? mirad este es mi ordenador ¿vale? miradlo así está trabajando mi ordenador ahora la RAM a 36% y la CPU en 50 con picos de 60 ya está ¿vale? mirad las temperaturas mirad las temperaturas eh mirad espera voy a limpiar un poco la RAM eh mirad las temperaturas esta es de la gráfica ¿vale? este es del procesador ¿vale? y esto es de la placa mirad estas temperaturas yo cuando jugaba al Art Survival Evolved esto me subía a 75 y esto a 60 y pico y la placa se ponía en 50 o sea para que veáis o sea que yo lo he hecho así y a mí me va bien pero ya cada uno eso ya es cada uno eh me lo anoto gente porque me da la impresión que voy a ir bajo con mi PC y en game voy a vale mira Santi lo he puesto si no estás en el Discord de pata negra tío métete y si estás te vas al apartado de Arc y lo he puesto en Arc General ya lo colocaremos en algún sitio donde lo podamos tener más localizado y que luego no se pierda arriba ¿vale? pero te mira te pones unos comandos ¿ves? como pueden ser estos ¿vale? que le pones el foliaje le quites las nubes le quitas rayos de luz que no necesitas realmente porque te están consumiendo bastante y luego si tienes una RTX a través de la aplicación de NVIDIA le das a optimizar el juego te lo optimiza le metes una configuración al Windows para que aproveche más la gráfica y luego le quitas las cuatro cosas in game ¿yo qué quieres que te diga? yo estoy encantado ¿sabes? yo estoy encantado ya cada uno y estoy en directo o sea es que tenéis que pensar que yo estoy haciendo directo cabrón si tiene la misma que yo Santi Santi que tiene la mismo que yo tienen lo mismo que yo Santi yo tengo la 2060 igual y la de 6 gigas también o sea que no se diga más o sea es esa no jodas claro coño te lo estoy diciendo lo que acuérdate 32 gigas de RAM la RAM es importante la RAM es importante chicos porque la dejamos de lado y este juego te está pidiendo 32 gigas de RAM no me digas por qué porque yo pensaba que al jugar la RAM era algo un poco más secundario pero te está pidiendo 32 gigas de RAM pues ya está Santi ya está si tienes algún problema tío me envía escribes un ticket en pata y yo te contestaré y yo te lo explico cómo se hace tío 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 cabeza tío sí que va bien va bien con 260 y eso de ir a ir bien sí o sea la calidad de gráfica y eso no es igual pero para tirarlo sí para tirarlo sí o sí eso sí no a ver jugar a ver jugarlo yo lo he dicho muchas veces yo puedo jugar al ASA lo que no puedo jugar como yo querría jugar y a mí me flipa esto tío o sea me flipa este juego llevo 8 años jugando este puto juego han metido muchas mejoras han metido mucho tal quiero disfrutarlo es como comprarte un Ferrari con un motor de Volvallen ¿sabes? o sea que coño yo quiero disfrutarlo lo que ahora mismo no puedo ahora mismo tengo gastos y no puedo pero coño el futuro tengo que mejorar el PC si realmente quiero disfrutar esto y poder jugarlo como Dios manda pero bueno escucha que me tengo que dar con un canto de los dientes que hay mucha gente que no puede ni arrancar el juego yo puedo arrancarlo y jugarlo ¿sabes? o sea que también hay que ser agradecidos el viernes a viciar y voy dale caña pero que te has pillado en la salla porque ha comentado Carre que va a hacer un sorteo a lo mejor si tienes suerte te toca aquí aprovechando aprovechando lo que venga aprovechando todo lo que venga ojo el viernes pretende ¿cuánto ¿cuánto vale? en Steam ¿no? David barra baja 2007 grande gracias por esa pedazo de raid ¿cuánto vale? ahora en Steam no lo sé lo pregunto porque no lo sé ¿cuánto vale? 40 o así ¿no? te dijeron que lo iban a subir de precio le voy a hacer unos pantalones ah no esto sí los pantalones lo gorro esto vale vale nos vamos a hacer una antorcha vamos a hacernos esto yo creo que el parasario ese que tenemos en la isla ya lo podremos dormir 40 ¿no? es que no lo sé yo cuando lo pillé para el sorteo eran 40 pero no me acuerdo tío porque a mí me regalaron a mí me regalaron el ASA por lo del Ascenden y no mire el precio y luego cuando hice el sorteo vi que estaba en oferta y eran 40 pavos o sea pero de esto te hablo que fue pues alias no ¿cuándo hicimos el sorteo del ASA cabeza? ahora no me acuerdo ¿qué fue? casi un día o dos después de que saliera no tardamos mucho no tardamos mucho a ver peso un huevo tío y me cago en san dios que no me puedo ni mover tío joder te voy a tirar la piedra 4,99 ¿cuánto? vale 4,99 vale 45 ¿no? bueno a ver a ver escúchame los de play y Xbox van a tener que pagar 70 pavos por este juego ¿eh? ¿en serio? sí 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 ya yo creo que ya yo creo que ya es oficial sí 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 hombre claro un juego de play tío claro eso está más claro que el agua a ver tú ¿qué nivel eres hippie? a ver nivel 10 madre mía no mereces ni vivir ya pagué a tomar por culo ahí está ahora iremos a pillar el drop ese verde a ver si pillamos algo interesante tenía entendido que sería por 11 euros en Xbox no hombre a ver Xbox tiene el Game Pass en Windows y en Xbox en teoría o sea que eso sí pero los de play los de play van a no o los de play también tienen un Game Pass si no recuerdo mal lo pusieron ¿no? es que no lo sé es que estoy súper desconectado de plays y de movidas tío ¿sabes? estoy bastante desconectado de lo que son las videoconsolas estoy bastante desconectado 3 Game Pass ni puta idea tío no tengo ni puta idea pero que no va a costar 45 yo pondría la mano en el fuego que no va a costar 45 pavos el el asa en 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 la play yo lo dudo hostia espera voy a pillar el Dross tío que se habrá ido ya ¿no? mira está ahí es que mira como se ven los Dross y todo es que no me baja guau que lujazo 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 menuda puta mierda madre mía no sirve ni para estar escondido ahora venga vete por donde has venido hostia otro parasaurio cojones que es la isla de los parasaurios esto o que nivel 35 tampoco menos que sea un poco más alto coño papel vete esto aquí me ha arreglado esto lo foco vale fiesta de gratis vale tío la verdad que han mejorado un montón tío cuando matas al dino y cae en el suelo ya sé ya sé que habrá muchas cosas que diré que tú dirás joder ya lo sabe tal pero que claro es que yo literalmente es la la cuarta o la quinta vez que juego al asa es que realmente no he jugado casi al asa vale a ver ahí hay unos peteras vale ahí hay unos peteras espera que tengo hambre el spyglass pide cristal si no voy mal spyglass nos pide cristal vale tendríamos que ir a algo que nos dé narco berris ahora tendríamos que farmear narco berris para eso tendríamos que tener un parasaurio que por ahí ve uno corriendo se ve que alguna piranha le ha mordido el culo anda ahí hay una casa ¿quién vive ahí? está chula hay una casilla ahí al lado de la mía cabeza no sé de quién coño es no tengo ni idea no sé está guapa o sea que por aquí hay un parasaurio ¿dónde está? ¿dónde los captores? cuatro piñetas que pegar no en la isla en la isla ¿es de los captores? en la isla en la isla en la isla voy a tener que mandar a díselo Juanito ¿dónde le voy a mandar? vaya al lobby al apartado de Juanito díselo con el apartado XX palito palito en la norma de XX palito palito número V6 oye pero que estoy en la isla que no estoy en el río los captores aparecen en la isla en el río no en la isla en esa isla hay un spam de captores en toda la zona prohibido el spam de estructura ¿qué da este vídeo? prohibido el spam de estructura alrededor de base de mapas de intención de bloquear a otros jugadores ¿y dónde me voy a vivir? vaya tela entonces el lago escondido también es un spot eso ahí no te puede construir también el lago escondido siempre que no coja el spot escucha iros a la cueva de veneno me cago en la leche farmeas quitina y piedra ahí se saca cemento a tomar por culo coño a ver preservación de recursos importantes queda prohibida la construcción binaria crítica del mapa como grandes depósitos de metal petrero y cuevas con artefactos además están terminando prohibido por bloquear acceso de esta zona vale escúchame escúchame palito mis cojones no construyais en todo el mapa que rompéis el spawn de los árboles toma ahí lo llevas ni tú callado los árboles no un spawn tú ahora en serio ¿construyo aquí o no construyo aquí? a ver siempre que tú creas que el tamaño de tu base no va a romper el spawn mira el directo mira el directo ¿no puedo construir en esa isla? díselo guanito tú que los captores salen igual a ver necesito saber si puedo construir en esta isla es conveniente que no vaya bien guanito bien guanito sacale el tetazo guanito ca con dedo tener amigos para esto eh habéis visto el recibimiento que me están dando ¿no? ¿habéis visto ¿no? madre mía de verdad y no te hemos dicho los palitos suficientes todavía pues na me tamearé un petera y buscaré donde me voy a vivir en ase te llenaste de cemento aún teniendo la base es verdad salía de mi base era abrir la puerta de mi base y empezar castor 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 lo demás que lleva razón o sea tú si lo vas a montar chiquitito no pero es que yo sé que el mataría de mañana chiquitito no va a ser dimas eso estoy diciendo de a futuro o sea se va a montar la base con su pedazo puertas dinos vacos o sea me lo imagino ¿dónde voy a vivir tío? no tengo no tengo donde vivir chicos a ver me voy a me tamea un petera y me iré a dar una vuelta ¿quiere que te lleve a algún sitio o qué? no 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 yo iré un buen sitio dime dime un iceberg el iceberg te ha dobladito pero ahí que te cagas tú déjate pero estás cerca del metal estás cerca tienes un buen sitio grande pero a mí me gusta ir en pelotas por mi casa tío te pones ahí y está acondicionado y son tan baratos poli ah no porque es un spot de polímero vaya tela chavales no construyes en ningún lado que hay piedras cuando matasano tenga la casa así todos estaremos llenos es verdad tienes razón es verdad es verdad tienes toda razón a ver vamos a hacer sinceros o sea quien realmente cuando ya tiene un nivel de base se va a pillar cemento a los castores porque yo al menos desde los conocimientos que tengo yo es megaterio me voy a la cueva me farmeo 60.000 de quitina 60.000 de quitina y me saco o sea no me voy a ir por el mapa buscando castoreras ¿sabes? ¿pa' qué te voy a engañar? eso más al principio de todas formas te voy a hacer una pregunta cuando tú pusiste en el ase las estructuras que rodeaste el diámetro no perdió no perdió el de eso no 100% y no es cachondeo y los del chat están de testigo yo abría mi puerta abría la puerta de mi base y tenía tenía las castoreras ahí diciéndome buenos días ¿eh? sabía que no ¿ves? salían igual te quería que estabas la frate con el palito palito ¿eh? no, no, no el palito déjalo el palito bajo el agua hostia pues no he visto nada de las cuevas de la isla ¿deben estar todas? ¿las habrán modeado? no entiendo no sé porque este mapa si algo tiene son cuevas submarinas macho tiene más agujeros que un colador ¿sabes? que por cierto mira aquí hay castores pero castoreras no hay encontrar castores nivel alto va a flipar vamos ¿cómo? no lo he visto más grande del 15 con esto lo digo todo ¿de qué? castores más altos de nivel 15 no lo he visto te digo qué nivel es este mierda que se va mira aquí es verdad nivel 5 ¿por qué? no sé no sé el único animal que más me ha costado comprarlo joder yo he tenido base también aquí en spas no se rompía vale vale si lo dice eldi lo dice eldi punto y tú callao botón derecho dimans una pregunta este no es el servidor de nessus no 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 es mi servidor nessus juega aquí que broma todo el mundo me lo pregunta se ve que hay unos hippies que me han copiado porque como no lo tengo patentado la marca matasanos me han copiado ¿sabes? si no los denunciaría por copy y derechos de autor y todas esas mierdas se ve que hay unos que me han copiado y se han puesto matasanos o sea pero no como persona sino como tribu en el servidor de nessus ¿sabes? y hay gente que viene aquí y me dice oye tú eres tal no sé qué digo no ellos me han copiado a mí porque yo me llevo llamando matasanos pues imagínate desde que tenía es que ya no me acuerdo 13 años 12 años siempre me he llamado igual siempre 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 estamos la vez parta hay unas rondesillas pero tú eres sí ya ya pero han hecho una tribu que se llama matasanos y se confunden se confunden se llaman los matasanos ¿no? no sé ¿qué se llaman? matasanos solos no tengo ni idea no sé si son los o no sé ¿quién? David cuidado ¿eh? David cuidado ¿eh? chavales tengo en el directo al novio de mi hija David cuidado ¿eh? dile algo dile algo chavales cuidado 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 estos dos que tengo aquí detrás están muy locos han estado en la cárcel y todo como que iba lo baneo ni de Freddy cuatro puñadas qué broma coño David qué broma aquí los dinos van castrados y no es por nada no 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 claro 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 y para la sartén tú pobre 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 es que estás maladilla me dice ¿tú qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? Cuídala bien Sí, sí, sí Vamos, tenemos fe Tenemos fe en ello Se mira hermoso el asa, es una pasada Además le he hecho una configuración Esparta Te lo digo de verdad, chavales, los que tengáis problemas Con las configuraciones en el juego Lo he pasado Por la comunidad Miradlo Porque yo lo estoy notando un montón Me va el juego Muchísimo mejor que como me iba antes Mirad, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Cabeza, fíchalo Fíchalo Cuídate que me está tentando la suerte Que te va a llevar la primera invitación mía Baneado Banea 10 minutos, por si acaso No está nada, da igual Y para la próxima vuelve otra vez Qué cabrón la expulsa Que David Para la próxima vuelve otra vez No lo haga más No lo haga más, en serio, de verdad No lo haga más Qué muy buen chaval David, es una broma Es una broma Ya está, ya está David, escríbete, escríbete ahí Nosotros somos así No te preocupes Somos unos cachorros Pobre chaval, tío Me cago en la leche Ala, ala Ahí, ahí, muy bien Ahí, ahí, ahí Nosotros somos así de cachondos Viejos cachondos Y marranos Cachondos y marranos Pues el asa se ve espectacular, esparta La verdad que es increíble, tío Vaya ataque La cara de tu vida Le canta en el cabeza Ya no lo ha pillado manía Ya no lo ha pillado manía No, hombre Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar este fin de semana No el siguiente Me lo llevo a ver un partido de fútbol Y luego me lo llevo a comer por ahí Para que se queje Tengo la leche Y con los gastos pagados Díselo, David Estato pagado Que te lo paguen todo, eh Estato pagado Estato pagado Estato pagado Estato pagado Lo paga Twitch, chavales La pela, la pela, buenito Y luego a farmear Una de piedra, una de sile Una de metal Eso sí Luego cuando lleguemos a casa Te pongo en el PC Y a picar piedra, eh Claro Hombre No serán son mosh No Juegan el COI Juegan el Juegan el Juegan el Coyerense Carre Juegan el Coyerense Empezó en el fútbol y tal Y el único equipo así Que Que lo pillaban Y bueno Que lo pillaron prácticamente Eh Fue el Coyerense Tampoco miramos mucho más Pero es que Según tengo entendido Está complicado el tema, ¿no? No es tan fácil Para entrar en segundo equipos Eh Yo traeré De Dinero Para invitarte o algo que me sabe mal. Pues si te sabe mal, te comes un chicle. Aquí pago yo, ¿vale? Y tú callao. Mira, eso es más sencillo, David. En vez de invitar al padre, evita a la niña que te va a salir mejor. No, a la niña le invita. Es un caballero, es un caballero, un caballero. Hay que decir que es un caballero. Es un caballero, la verdad que sí. Hay que decirlo. A ver, venga, voy a hacer esto que necesito meter la prime en frío porque se me está pudriendo todo. Vale. Aprovechate del suegro, David. Eh, suegro, nada. Aún no. Dejate. Agondeo. Ya, suegro. Paco, 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 paco. Amo la leche. En sitio la he metido. No, ya verás. Al final va a ser va a ser un viewer un viewer firme y fiel. Ya verás, ya verás. Si cuando veo el canal digo coño, que tiene mil mil y pico de seguidores y digo eso no es nada, ¿sabes? Eso es aquí en Twitch mil y pico es como el que tiene ¿sabes? Eh, me estoy portando bien, ¿eh? Me estoy portando bien, ¿eh? Sí, está escribiendo, me estoy portando bien, ¿eh? La sargento, la sargento. No, 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 no. Aquí sí. Estos callados. No ha hecho la bronca. La condeo. Callado, callado. Callado, callado. Está aquí, mira. Me dio comentario. Ay, Dios mío. Qué cosas tiene la vida. Qué vidas tiene la cosa. Dentro de nada, abuelo, ya. Vete a tomar por saco. Eldy, Eldy, tú... Cagondío. A ver si te va a llevar tu elban. Eldy. Cambiemos de tema ya. Bueno, me voy a tamear ya un petera. A ver. Dime que eres buen nivel, hijo de perra. Sí, los castores. No, me ha ido bien también cambiar de tema. ¿Para qué te voy a engañar? Me cago en tu puta madre. Uy, dale, que le doy. Uy, ya. Le doy. Lanzamiento de cabanita. ¿Te podemos contar un secreto que tú no sabes? Miedo me das. No sabemos guanito yo y es chicle. Miedo me das. Cuéntame. Tenemos una porra contigo. Sí, ya te tengo que poner. Guanito no se ríe. Guanito no se ríe. Vale. ¿Qué porra? ¿Qué porra? ¿Qué porra? ¿Cuánto voy a durar aquí solo? Es que como os conozco, eh? Eh, que ya es tarde. Chao, David, tío. Un abrazo, tío. Chao, David. Vaya tela, tío, de verdad. Sois un único atentado, tío. Es que ya os conozco, eh. Como os conozco, yo os conozco más a vosotros que vosotros a mí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, a ver, yo he dicho que quería empezar aquí, ¿vale? Quería empezar para disfrutar el juego, lo que es construir y tada, que no he construido nada. Pero que íbamos a estar juntos. Haríamos cuevas, haríamos voces, haríamos movidas. Pero también es por el tema de que es que en vuestra base me voy a volver loco, tío. Eso es una puta locura, tío. Eso parece un centro comercial, tío. Tú me entiendes, ¿no? Al final... Y no has visto ahora el puerto, en serio, eh. O sea, si miras el puerto, si nos encargas el puerto... Dios mío, lo he visto hoy y he dicho, Dios. El puerto de palma. Dios mío. Claro, no, al final lo que pasa es que yo, obviamente, a mí me gusta estar así en voz, coño, hablar, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero tengo ganas de cómo es empezar en el ASA, porque no he empezado en el ASA, ¿sabes? O sea, tengo ganas de empezar en el ASA y saber cómo es, hacer mis primeras construcciones y tal. Que he visto que está guay, que lo han mejorado bastante. Y yo ahora mismo, por ejemplo, no sé hacer ni una puerta. Me han dicho que con la pared haces la puerta, ¿no? O algo así. Con la misma pared, ¿ves? Pues son cosas que yo no sé. ¿Qué coño, tío? Joder. Un tío que llevo jugando ya tantos años este juego y todo el rollo y tal, y no sabe hacer ni una puta puerta... No me jodas, tío. ¿Ves? Mírame el directo, cabeza. Venga, David, tío. Chao, descansa, tío. Y estudia, que sé que te interesa el examen. ¿Empezar a nivel 99 es empezar de cero? No, a ver. Empezar de cero... A ver, mira, quiero más grande. Escucha, Lady, ¿tienes a Eldie al lado? Lady, dime si tienes a tu marido al lado, cariño mío. Dime... Ah, se ha ido ya. Se ha ido, que ya cabeza nada, nada. Sí, dale un beso. Dale un beso de mi parte. Es como una caricia y como siga tocando los huevos... ¡Pam! El lío, bueno. Lo mismo de la persona que hace para que empezara de cero. ¿Dónde se lo...? Así, así, así. Si nos conocemos, que entre todos ya sabíamos lo que iba a pasar, que se nos mata. Y me ha hecho gracia que el mata mismo haya sido... Se había dicho la frase que habíamos hablado entre estos. Ha sido buenísimo, cariño. Pero porque ya os conozco, cabrones. Joder, que ya son un par de años, eh. Estaba llorando, Guillo. Estaba llorando. Los cimientos estos pueden... ¡Ah, mira! Que se bajan y se suben. ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, míralo! Qué guapo, eh. ¡Vaya! ¡Ojo! ¡Tuso! ¡Alza, tuso! ¡Hecho, marcha! Muy bien, Lady, muy bien. Pues ahora que se... ¡Tuso alfa, cabeza! Ahora que se porte bien. ¡Dale, dale, dale! ¡Tuso alfa, cabeza! ¡Tuso alfa! ¡Dale, dale! ¡Que me engancha, cabrón! Estoy haciendo mi primer mortero y esto es con tusos alfa, váyatela. ¡Toma, toma! Pues es que tiene 48k de vida, eh. Pero esto... Esto está guay, porque... ¡Cale, cae, cae! Cuando alguien se calienta, le haces así. Tira, cogerle... ¡Cole! ¡Es que... ¡Pack! ¡Coña! No, que me viene la más grande aquí ahora. Vamos a hacer fósforo, que Carre me ha reñido porque no tiene fósforo en la nevera. Yo estoy haciendo fósforo, Carre. Ha entrado y me he liado, ya nos hemos perdido, pero me ha ido bien. ¿Por qué? Porque ya no hemos hablado más de los castores. Y la verdad, has enviado a tu yermo para desviar a los castores. ¿Cómo los llamamos? ¡Ay! ¡Hostia! A ver... El amigo de la hija. No, no. Ahora sí era mucho compañero de vida. A mí me encanta esa definición. Compañero de vida. Compañero de vida. Compañero de vida. Oye, tupa la nevera, ¿eh? A sí mismo. 40 de fósforo, 20 horas. Así, está bueno. Muy bien por la noche, cuando teníamos la tela en la habitación, te quería dar un cachetazo en el culo. Y resulta que no estaba puesto de lado. Estaba boca arriba y le metí... ¡Hostia! Pobre Eldi. Pobre Eldi. A ver... Vete, vete, vete. Voy a hacer esto. A ver, el váter. ¿Cómo se llama? Váter, ¿no? A ver... Está en 72. Esto... WC, puede ser. No. Es que estoy en el quinto, coño, macho. ¿Dónde está el...? ¿Cómo se llama? Inodoro, ¿no? Inodoro. Sí. Aquí. Inodoro. Ah, ¿para la experiencia? No. Para otra cosa. ¿Ve? Vamos. Esperencia a cagar, ¿eh? Uh, joder. Normal. No, 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 no. Os voy a enseñar un truco. Es que el mata, es que el mata que va a venir con nosotros a ver qué dura. Pues ahora verás lo que hace el mata. ¿Eh? Seguro que eso no lo sabíais vosotros. Ahora verás lo que hace el mata. Tip de mi coleguita Opa. A ver, espérate que no encuentro dónde putas está el váter. ¿Dónde este puñetas está el váter? Que el váter se hace en la herrería, ¿no? Va a ser que sí. O algo. ¿Dónde coño se hacía el váter? ¿En el inventario? Yo creo que no. A ver. En herrería. Vaya. Pues venga, herrería. Vamos a hacer la herrería. ¿Se puede con el vanilla? Sí, claro, esto es vanilla. Esto es vanilla. Es vanilla. O sea, todo lo que hay aquí es vanilla. Nosotros solo tenemos el spyglass. A ver, herrería. Ah, aquí. Ay, necesito lingotes. Es verdad. Primero tengo que quemar. Vale. Fibra. Piedra. El de pulear. Ah, chavales. ¿Sabéis qué? Es que no sé si decirlo porque a lo mejor hay gente que no lo sabe y le gustaría averiguarlo cuando llegue al tech. Mejor no lo digo, ¿no? Porque sé algo de cuando haya tech que está muy guapo, ¿eh? Vale. 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 Eso es. Qué pasada, tío. Dije, ya está, tío. Ya está. Me has arreglado mi juego, tío. O sea... Increíble. Es increíble. Fibra, piedra y silex. Fibra, piedra. ¿Con qué vais a matar al alfa ese? Voy a ir a por el entuso. Pero bueno, entre que voy y vengo... A ver. Piedra... Oye, la forja cuesta 125 de piedra ahora. Cuesta bastante menos que antes, ¿eh? Pero bastante menos, ¿eh? Antes era carísima. Antes no eran como 400 de piedra. O sea, una forja, si no me equivoco, chicos. ¿Es verdad o no? No era como 300... Me acuerdo que antes era un porrón de piedra, ¿no? No eran 100... No eran 125 la forja, ¿no? No lo digo. No, 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 no lo digo. No, no. Pero yo prefiero cuando llegues al tech. Porque así al menos mola llegar al tech, ¿sabes? ¿Vosotros no recordáis como que la forja...? Empiezo por C. ¿El qué? ¿El qué? ¿De qué hablamos? ¿El qué empieza por C? ¿Le tiro al tech? No, no lo diré porque así lo averiguáis cuando lleguéis al tech. Porque no habéis hecho ni la araña aún, ¿no? Ya hemos estado mirando a dos citas. O sea, yo por lo menos. Pues este viernes tengo una cena. O sea, que para el sábado. ¿Cómo cambié el tema? No, no. Iba por el mismo tema. Me cago en la leche que tengo una cena el viernes. No me pongo a bailar allá el viernes. ¿Cómo se ve, tío? Es una locura, ¿eh? ¿Pero el viernes va a tener animales para hacer araña? ¿Yo me vengo? ¿En pelotas? ¿Con un arco y una flecha? ¿Una flecha? No, eso está prohibido. No. Eso puede carrilear a lo nuevo. Está prohibido. ¿Está prohibido con las normas? ¿Yes, palito? Prohibido. ¿Barra, barra, palito, palito? Ah, jajaja. ¡Cabrón! Pa mí. Ah, jajaja. Es lo que tiene, echa. Irse solo. Está prohibido. Eso te lo dije. Que vamos a darte unos cuantos días de ... Tipo, unos cuantos días. No puedes... Esa piraca. Esa piraita. El capullo No sale yo ni la norma todavía Ay, qué bueno Vete a la mierda Vete a la mierda Lo que tengo que aguantar, eh, chicos Al principio os he dicho Ay, cómo he hecho de menos a mis colegas Joder, tenía ganas De venir a jugar al Asa con ellos, al servidor de nuestra Comunidad y tal, eh ¿Eh? ¿Eh? ¿Ha visto, no? ¿Ha visto, no? ¿Eh? Unos de decoración ¡Hostia! ¿Te vamos a recoger para casa ya? ¿Te están pidiendo? ¿Te vamos a recoger ya? ¿Mata o qué? ¿Yo estás cansado? Sí, ya me he cansado Venid para casa ya Venid a buscarme Que estoy perdido No Cabrones, tío Pero que poco confían en mí, tío Yo de verdad Es que de verdad, tío Nadie confía en mí Yo no entiendo Que es verdad Que te has amado Este civil de semana Y vamos a ir por la araña Vamos a ir Y por mucho que vaya por la araña Os digo una cosa Aquí hay un problema Porque todo el mundo dice Uh, vamos a hacer la araña Desbloqueamos el tech Sí Pero Necesitas bastante elemento Para construir, eh O sea que Que eso está el problema Y el problema no va a ser hacer los bosses Sino El problema va a ser El problema va a ser Claro Repetir los bosses Para conseguir elementos A la vieja usanza Más que el elemento Mira lo que te digo Son las perlas negras Eso es verdad Hola, Lai ¿Cómo estás? Y gracias por esos orbitazos Guapetona ¿Cuánto tiempo Sin verte por aquí? Eh Solo en tribu no creo que Para matar No, claro Pero Javi no puede carrilar A los nuevos Para hacerle los bosses Lo dicen las normas Me cago la leche Que joder Pero que os lo he dicho Bien, bien, dila Bien, dime Bien, dime Eso Que yo soy de pata negra Me cago la leche Pero que quiero Quiero Experimentar el inicio del juego Me cago la leche De verdad Es que me vais a hacer cabrear Lady 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 La primera ha sido así ¿No? Dale Dale Ataca Joder Dale Dale Lady Cago la leche Mira lo que me están haciendo Tío Lady Es que están estos dos cabrones Dándome caña Dándome caña Y el de ahí Estos están abriendo la herida Y el de ahí tirando sal Venga Que es cueza Que es cueza Todo bien Pues mira Lady ¿Qué te voy a decir? Pues que he vuelto al ASA Y me tratan así de mal O sea Yo he venido aquí Con toda mi buena fe A estar con mis colegas A pasarlo bien y todo Y Tío Me tratan mal ¿Sabes? Me tratan mal Ya es que yo me quiero mucho ¿Sabes? Sé que soy uno de los mejores jugadores de ARK ¿Eh? Y que ya está Y no necesito a nadie Y tú te callas Ya está Palito, palito Palito, palito Parra, palito, palito Y fuerte que la ha metido Muy bien Muy bien Así me gusta Ya volverás a echar Salen las heridas Venga Mi isla empieza a pillar forma Chicos Ya hemos roto todo el spam de castores Ahí me he diseñado el contra tuyo Ya está bien Claro Como en Matasar ¿No? Y en Vlad Grande ahí Lady Muy bien Muy bien Y el Lady ¿Y tú qué tal? ¿Cómo lo llevas en los estudios? Reina Hace tiempo que no venías por aquí Porque estabas estudiando Y es lo que tienes que hacer Es lo que tienes que hacer Like Uy, verás como le pega al brunto este Que me la lía Por cierto Cualquier duda que tengáis de estudios Tenemos aquí a la gran Lady Que es profesora de repaso ¿Eh, chicos? Ya sabéis que en este canal Nos dedicamos a todo Tenemos clases de repaso De haceres gilipollas De lo que quieras De monólogos ¿Eh? Yo creo que Cabeza Aún está resentido Hice algo Hice algo Que creo que le tocó la moral ¿Por qué? ¿Qué hice el otro día en el rol? ¿Lo que es Cabeza? ¿No se acuerda? Que por el rol me hago pasar por ti ¿Qué pasa, piso? 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 No, piso, te reí, cabrón Me estaba levantando Reí un montón Pero montado Estuvo muy bien, tío La verdad que no sabía por dónde salir Y salí por ahí Y coño Me sirvió de puta madre Me libré y todo Las putas de los tengo en la puerta Seguro que entro a la frate Y están en la puerta de mi casa Me han puesto hasta un letrero, macho Es verdad Me han puesto un letrero Aquí vive un moroso ¿En serio? ¿Te lo juro? Sí, sí La polla, tío Cabrones Aquí vive un moroso Vale Vamos a ordenar un poquito esto ya Penteamos las vallas Está bien, ¿no? La paja, vale Al final estas berries nuevas Simplemente son para colores, ¿no? O sea, no son para nada más Que para colores, ¿no? Y comen también los bichos berries Esas Ah, ¿sirven como alimento? Sí Vale, vale Pues así de puta madre Pero alguna es mejor que la mejor berry O la mejor berry sigue siendo la top Hay bellillas Vale Yo creo que... Que no Que las comen como la azul Y la marina Que son normales Y ya está Vale ¿Qué pasa, Nuchean? Justo acabo de darme cuenta Eso es porque no estás en el Discord de Pata Negra O creo que sí que estás Pero no has reaccionado a ver streamers Como no has reaccionado a ver streamers No te ha enviado un mensaje Por Discord Y te ha dicho Matasanos está en directo ¿Has visto, eh? ¿Cómo te he pillado, eh? Te he pillado Bacalao A veces las notificaciones de Twitch se quedan locas Por eso os digo que reaccionáis a ver streamers en Pata Porque ahí os saldrá ¿Sabes? Y para también hay muchos que tienen más opciones Para dar... Ah, vale Vale, vale, vale Todas notificaciones silenciadas Pues también te hemos pillado ¿Qué haces con las notificaciones de Pata Negra silenciadas, eh? Nada, normal Yo también las tengo No, yo solamente tengo las menciones en Pata Negra También te voy... No te voy a engañar, también Porque al final Yo miro el Discord cuando puedo Obviamente Soy... Soy Staff de Pata Negra Y me lo miro todo y todo y tal Pero... No al momento Sino cuando puedo sentarme con el móvil O con el ordenador y tal Y voy mirando Pum, 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 pum Y ya está ¿Sabes? Eso es normal Si no me volvería loco Eh... Que es imposible atender todo Que tú tienes Discord Espérate Que tú tienes Discord, dice Mira esto ¿Quieres ver mi Discord? Mira Este es mi Discord Mira, 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 mira Mira Y esto... Y todo esto son carpetas de comunidades, eh? Comunidades Servidores Y colegas ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Es una locura Y como habéis visto por ahí Tengo mensajes y tal Que luego los leeré Es que no... 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 No se puede Toda la vez Vale Ahí veo algo que se mueve Y seguramente tenga carne ¿Qué es esto? Ah, es un dodo El hombre se acecha Al dodo Tío, fecha Tío, fecha Ha mejorado mucho La caída de los dinos Tío, cómo mueren ahí Te parece al mío también Es que es literal Es una locura, macho Es una locura, tío Es una locura Yo por eso muchas veces digo Oye, abrí ticket en pata negra Me... Me mencionáis Y así pues me entero Porque es que si no No me voy a enterar, ¿sabes? El personaje es el mismo Lo que pasa es que estoy empezando Aquí para hacerme mi casita Y tal Y... Y... Tocar un poquito el juego Desde el principio Porque no he empezado ¿Sabes? Y... Ya sabéis que a mí empezar Es lo que más me gusta O sea que... Voy a empezar Voy a hacer mis cosas Y luego tengo ahí A la... De esta de pata negra Que ahí están Lo que pasa es que Tienen una casa ya 300.000 dinos Y entre la base esa Digo, no sé Ni dónde está el servicio ¿Sabes? Es un periodo de acción Este... Es verdad Nuchan Dile a tu mujer Que venga por aquí Que si algún día te pasa Le digo que te pegue una... Me va de puta madre Que esté Lady aquí Me va muy bien Porque el día El día hoy está graciosillo ¿Eh? Hoy está con ganas De... 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 Dale Dale Que yo no estoy haciendo nada Yo simplemente estoy jugando Y haciendo un directo Y me están dando palos Por todos lados Me están dando palos Por todos lados Por lo contento que estaba yo De estar en el as Aquí con vosotros Tranquilo Vale Oye, no veas La de metal Que se farmean Las putas roquitas del agua Es una locura Mi mujer se ha salido Con un disco Por obligación Por obligación Y qué obligación Tiene ella en el disco Que trabaja Con ello O qué Tocará de esta Vale Tocará de esta Necesitamos Piedra Aquí hay Y tenemos que hacer Esto Eh... Madera y piel Madera Eh, olé tus huevos Cómo va el servidor De cabeza, eh De verdad, eh Increíble Qué bien va el servidor De pata negra, eh Chicos Lack cero, eh Cómo huevo Eh, pero es increíble Qué bien configurado Eh... Cero lag Eh... Gente... Gente estupenda, eh Qué maravilloso, eh De verdad Da gusto, eh Está revoltoso Tendré que dar unos... Dale 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 A lo mejor le gusta y todo A ver Dale, dale Vale, a ver Vamos a poner la herrería ahí Más o menos Para empezar a poder hacer cosillas Seguro que todos somos estupendos Tú también Tú también Aunque hoy me tires sal en las heridas Te quiero Y callao Tú callao A ver Uy Qué va, qué va Yo pensé Me cago en la leche 200 de cemento un váter El karma Con los captores Pero te has visto lo que cuesta hacer un puto váter de mierda No, pero renta, eh, Pepe Que... Oye, que la experiencia es eso como por un tubo, eh Pero desde cuando un váter tiene cristal Vaya Depende de que el váter tenga todo cagado No, porque quería probar una cosa Pero... Va a ser que no la podré probar Porque... No tengo materiales para hacer un puto Es que yo no sabía que un váter pedía cemento y cristal Pero bueno Cada uno a su tema Una polla Lady Lady No, 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 no Ley Aquí tenemos a una profesora de repaso De... Número uno, eh De calidad O sea, que cualquier duda que tengas Aquí tienes a Lady para esto Y de... Y de... Y de Burger King Ni de coña Estudia y consigue un buen trabajo ¿Vale? Y te lo digo porque ahora estás a tiempo ¿Vale? Te lo digo porque ahora estás a tiempo Porque... Vivir en casa de tus papis Y tal Burger King Ganar mil pavos Que yo... Yo no me desprecio a nadie que trabaje en el Burger King, ¿no? Pero tú que eres joven Y aún tienes la oportunidad de poder estudiar Ganar mil pavos Y estás en casa de los papis Ser muy bonito Pero cuando te vayas ahí a pagar un alquiler Pagar la compra Impuestos Y quieras tener niños Comprar un coche ¿Tú crees que vas a...? Vamos a estar poniendo la cosa, eh ¿Tú crees que lo vas a pagar con mil euros? Nada más que el carro del niño Te lo puedo decir Que lo compro hace poco Son mil pavos ¿Ah? No me tienes carrito del niño Ni mil euros No, no Si te he dicho mil euros Por redondear ¿Sabes? Voy a fumar Escúchame ¿Lai? No ¿Vale? No Me acabo de cargar un car Se debe de cargarme un giga Bueno, al revés Eh... Para la zona, guárdalo Para la porcelana No me han dado ninguno de los dos, tío No jodas Ninguno de los dos Antes me he cargado un giga Tampoco me lo dio Y ahora le he dado Y tampoco me lo ha dado Bonito Bolsita tiene que haber Eso es porque va lleno de... El corazón De carne, de cosas Tiene que haber bolsita Si, el corazón te lo da el giga Y el carcha también te da Si, me he tirado Vamos, ahora voy por ahí el carcha A ver Pero no te ha dado el corazón Antes no Me he matado dos giga ya Y no me lo ha dado Y ahora voy a matar un carcha A ver y me lo da Porque estoy buscando los corazones Para eso Porque son carchas bajas Ah, vale, vale Porque si no, me lo llevo para casa Vale, tío Esto es espectacular, eh, tío Cómo han mejorado el puto juego este Hijos de puta, tío Se han sacado la polla Y le han puesto a la mesa, tío Esto es la hostia Viniendo de jugar The Last Survival Evolved, tío Es que te lo juro Es que es una locura, tío Se nota, ¿no? Mmm Y se nota ahí Madre mía Y estoy jugando en medio, bajo ¿Sabes? ¿Tú sabes lo que tiene que ser Jugar a esto en todo en épico, tío? O sea, es que tiene Es que yo que sé, tío Debe parecer una película, tío Tiene que ser una puta película, tío O sea, no me jodas, tío Eso no es normal Y es que te digo una cosa En el DVD Yo veo el OBS, ¿vale? Estoy viendo el OBS Porque yo veo la pantalla De lo que estoy retransmitiendo Y es que se ve mucho Es que el OBS lo captura perfecto, tío O sea, vosotros lo veis Con una calidad bastante buena, ¿eh? Para ser una 2060, tío Es espectacular, ¿eh? ¿Has visto la foto de Art Fotos? Sí Sí, sí, sí Lo de la niebla Espectacular Espectacular Y no lo tengo Yo tampoco lo tengo en alto, ¿eh? Solamente una foto Yo estoy enganchadísimo de nuevo al juego ¿Y dónde estás jugando, Nuchan? Nuchan no está en pata negra, ¿no? No tengo ni idea Sí, estaba en Alemia Sí, pero no está jugando en este, ¿no? No, en este no ¿Cómo que no le he dado? Dios, no da corazón esto, ¿eh? Me metí en un servidor de Alcobio Ah, vale, vale, vale Pues nosotros tenemos este Mira, mira a ver si hay bolsita No O sea, ¿lleva mucha carne encima o algo de eso? No Pues estamos jodidos como los de corazones No, no está dando Te lo digo ya que no Para el dragón Te faltan dos para el dragón Pero es raro eso, ¿no? Sí A ver si no pide eso ahora Ahí pide otra cosa No sé, ¿eh? ¿Lo has mirado? No O No lo tienen puesto Por ahora no quieren que se haga No lo sé Pues ni idea Pero por ahora no me lo ha dado Los dos Lo he matado con los riños Después de dormirlo A los dos Y negativo Hay gente de la oficial guía He hecho guelatec y todo, ¿eh? O sea que Si, a lo mejor hay una posibilidad más baja Y por eso no me lo ha dado No sé Ya este tercero que mato Dos gigas y un karsha Y ninguno me lo ha dado Pues como sea así No estoy poniendo corazón Es sin mods Pues cualquier problema Cualquier problema que tengas Nuchan, ya sabes Tenemos este server, ¿eh? Eres bienvenido Sí, bueno Cualquier problema ya sabes Has visto Él era el pro de Alemi Había jugado ya Esa era la historia El servidor de Alemi No pedí entrar Porque era con mods Ah, vale, vale Tú querías experimentar La experiencia Con... Vale, vale Ahora es una maqueta De Super Playline Pero ahora no creo Que metemos Vamos, damos más Has visto, like Cómo tenemos aquí De todo, ¿eh? Tenemos hasta profesora de repaso Grande Grande, grande Estoy buscando Juanito y no hay, ¿eh? A ver Vamos, ¿eh? Tienes que matar Todo lo que hay por ahí cerca La nieve Y todo eso ¿Sabes? Vamos a... Vamos a nivel 15 Vale Me ha rayado esto, ¿eh? Desde el corazón, ¿eh? No veo ningún lado Ni mochila Ni nada Ni mierda No, hay mods Que no son opcionales, claro Aquí solo tenemos El Spyglass Suele estar Spyglass aquí Al principio metimos El de Ascriopos y tal Y está capeado Y está capeado, ¿eh? Está capeado por todos lados Vamos ¿Qué, qué? Para el pienso Y para los... Para el pienso El número de pienso Que se le puede dar Y el tema de los puntos De los bichos Porque la gente quiere ver Vale Todo lo demás De la visión nocturna Visión térmica Vale Todo eso está quitado Todo eso está quitado A un enemigo tú lo miras Y tampoco le puedes ver Dino al enemigo Ni los puntos que tiene un enemigo A un aliado, sí O sea, lo tengo todo capeado Vale Sí, que es más que nada Para conocimiento De cómo tamear a un bicho, ¿no? Sí Y si El tema de los puntos Y eso Pillar piedra Falta piedra Silex Vale, voy a pillar Silex Me hace falta piedra ¿Qué es esto? Ah, coño Un drop Y al piedra Un poco de chile Uy Pero hay muchos Que están Rotos En puntos de vista Pero creo que Mola tener Sí, a ver Al final Y también hay que ir Con cuidado Con eso Porque los mods Ahora está la cosa Un poco verde Y mira lo que nos pasó Ya con lo de las criopods Yo he mirado El cerakauto Por ejemplo Que vamos a meter Es que yo he visto En los animales Mod de animales Por ejemplo ¿Vale? Buah Dios mío Hay El tiburón Uno de los tiburones Te coge un BP Y tiene un porcentaje De convertirlo En Brupling O sea Te coge Una montura ¿No? Es una montura En BP Eso Lo de Lo que dice Que está capado Eldi Es que ¿Tú sabes Cuando te pones El spyglass Que ves Todos los animales Con la silueta verde Y a los enemigos Con la silueta roja Eso es lo que está capado ¿No, cabeza? Sí Exactamente 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 Eso es lo que está capado Que sea Como el cascote Vamos Sí Ahora puedo poner En algún momento Y ahora Ya lo tengo quitado Venga ¿Cuántas pirañas más Quieren venir aquí A morir? Dando vueltas Hay zonas Nuevas Increíbles Sí, tío Yo quiero descubrir El mapa Me han dicho Que aunque tenga La forma de la isla Han cambiado bastante O sea Tiene la forma De la isla Sí Pero Pero está Bastante cambiada ¿Sabes? O sea que Yo también tengo ganas De probarlo De 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 investigarlo ¿No? El mapa Porque creo que Tiene rincones Que son muy bonitos Té Que viese Como lo estoy viendo Y ahora Pero no sé Te pone la gafa Y es lo mismo Pero con Con la subjeta De la gafa Es una Pontería Sí, a ver Pero tú lo que le has quitado Es la oscuridad ¿Vale? Hay gente que le quita El agua Y eso Y eso No, no, no Demasiado Yo veo la burbuja Ah Tú le has quitado La oscuridad Sí O sea Que se ve Como Que no se Se ve Tan oscuro Que es que No se ve nada Que no pudimos ver De quién era Y hasta Estuvimos encima Hay un argentavis Por ahí Por ahí Fuera ¿No? Ojo Que viene Que viene el vikingo Skoll Skoll Ahí Venga Todos Skoll Vapo Vapo Skoll Ya lo tengo Gracias Eh, caña Cañita Gracias, paisano Hasta después A Paz de Raid Y bienvenidos a todos Chicos Bienvenidos ¿Has acabado ya Con el mesecito De miedo? Porque Darle caña Es integración Entre ellos Cosa de probar Construir y tal Y siendo sincero Yo para criar vanilla Y no puedo Vigilar al dino Para hacer Ya, por eso Lo está guay Por eso está guay Entrar en un servidor De estos Que está un poco Más configurado Para que vayas Un poquito Más rápido En el sentido De que no te tengas Que tirar Tres horas Para tamear un dino ¿Sabes? Estoy en otras cosas Que me he pasado Me he pasado De todo Es verdad Tío Estuviste jugando Un porrón de juegos Tío Y eso Tío Que buenas noches Que ya te ibas a dormir Porque imagino Que para eso Hacerla directo Y que Gracias por la raid Gracias por pensar En mi tío Un abracito enorme Tío A ver Y mira que nosotros Yo he testeado muchísimo Para intentar Estar en un punto Que no sea Ni muy cheto Ni muy corto Ni muy ¿Sabes? Si El farmer No sea demasiado Pero que No te chete rápido Y No te queme O sea Que cuando una persona Por ejemplo Como tú Que está currando Puedas disfrutar del juego ¿Sabes? Y un tráiler No se lo haga En cero coma Punto intermedio Ya Vamos a hacer unos picos Cuerpo a cuerpo Vale Necesito piel Y madera Necesito piel Y madera Vale Piel y madera Ya nos hacemos herramientas de metal No, la verdad que está muy bien configurado el servidor Si no No es por nada Pero si no le diría Oye Javi Yo creo que tendríamos que toquetear esto O lo otro Pero lo tiene muy bien La verdad que muy muy bien Muy bien ¿Has visto ley? ¿Eh? ¿Has visto? Aquí tenemos de todo Ley Tenemos de todo Así que cualquier duda que tengas Aquí tenemos a la A la gran lady Para que te pueda ayudar Y sobre todo Estudia Estudia Tío Y no te lo digo solo yo Sino los dos cabronazos que tengo aquí En el pinganillo También te lo Te lo pueden decir Estudia Estudia Tío Mientras pueda Estudia Pues está la cosa Uff Yo le digo a los chavales El otro día Mira El otro día se lo expliqué a la niña Mira Hablando de lo del PC ¿Vale? ¿Os acordáis que os he dicho lo del PC? De que mira Coño Con lo que trabajo yo Y todo Y tal y cual Y se lo expliqué a la niña Le dije Tú sabes lo que trabajo yo ¿No? Vale Tú sabes lo que gano yo ¿No? Vale Pues mira Aún así Mira Necesito comprar Alguna mejora para el PC Para que me vaya mejor Y tal Y no puedo ¿Por qué? Pues porque hay preferencias en la vida Y ganando bien Que yo no me puedo quejar Yo gano bastante bien O sea Pero no se puede La vida está muy cara Chicos O sea la vida está muy cara ¿Sabes? La vida está muy cara Para el año que viene Se va a poner más caro Un 8% más mínimo Empezando por ahí O sea Está la cosa jodida tío Está la cosa muy jodida ¿Sabes? He implementado un 8% más diva Para el año que viene ¿Ah sí? No lo sabía No No Pues ya lo sabe Y nos estamos quedando Por las mis tías Solamente fuera eso De que van a pedir O sea No que ya está Ya está en el boletín Ya vamos ¿Van a aumentar el IVA? Un 8% más de IVA Vaya O sea que va a ser Va a ser un 28% Para las facturaciones En vez de un 20% Porque ahora mismo Yo de todo lo que gano Un 20% va para cien De todo lo que gano Todo lo que gano A ver ¿Cuánto peso tiene el hippie este? ¿Yo cuánto tengo? Ah bueno Más o menos Vamos a pillar un poquito De piedra tuyo Vamos Vamos a pillar un poquito De piedra Ay espera Que tengo un porrón De vallas encima Vale Coño Hijo de puta Es autónomo No A ver Estoy contratado Mi padre Mi padre La empresa Me contrató Cuando vino La pandemia Para Para darme un poco Más de seguridad En cuanto a paro Y eso Al final no ha hecho falta Pero yo he sido autónomo Muchos años Lo que me contrató Para Por eso Por el Por el miedo A que pudiera pasar Pero he estado de autónomo Yo he estado de autónomo Diez años Diez años Sí Yo he estado de autónomo Diez años Diez añitos Esto Y es una mierda Es una puta mierda Vale Esto 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 Lo sé Es una puta mierda O sea Tú Tienes que calcular Siempre que estás currando Dices Vale Gano 100 pavos Pues de esos 100 pavos 20 euros van para hacienda Así de claro Es así de fácil Las cuentas ¿Sabes? No son muy difíciles Vale Aquí Vale Aquí A ver si puedo dejar Algo de metal Quemándose Nada En 15 20 minutillos Cerraremos Que ya Que tengo que sacar Las perras Irme a comer Irme a comer Irme Irme a dormir Sacar las perras Irme a sobar Y mañana Más currillos Ese Ese Me interesa Pero bueno Ya hemos empezado A full Hemos empezado A full Ya tenemos Forja Tenemos herrería Tenemos herramientas De metal Increíble Increíble Se me va a romper El pico El arco Perdón El gobierno En funciones De proyectado Que los ingresos Totales Del conjunto De la administración Pública Represente un 42% Del PIB De 2024 Hasta los 648 Millones de euros En términos de Contabilidad nacional Estima que los impuestos Recancen Los 382 millones De euros Lo que implica Un crecimiento De un 7,5% En comparación Con el año En 2023 Fíjate Un 7,5% De incremento Que nos van a meter Fíjate Eso Vamos Que nos van a Nos van a Follar vivo Vaya tela Vaya tela Nos van a dar Por todos lados Cada vez No te peguen Viva Pero te ponen Un poquito más De gasolina Un poquito más de luz Un poquito más de tal Un poquito Y cuando te das cuenta Dice guillo Tiene cría El último mucho A ver Una locura ¿Cómo que tiene cría? ¿Y dónde está? Bueno Lo de autónomo Es una locura Autónomo ya ¿Qué nivel es? Ver 10 Ahora la buscaré La cría A ver si la encuentro Y lady Porque Porque el autónomo No se une Digo yo Que si los autónomos Se unieran A ser un Un Una huelga General Que iba a temblar Más el país Que lo que Tiemblan por el resto De las cosas Porque No hay una unificación Donde decir Guillo Hasta aquí ¿Sabes? Porque lo de los autónomos Vamos Y después Y después Encima de todo Que te lleva toda la vida Pagando Y te lo digo Porque yo también Está mucho tiempo Autónomo Cuando te vayas a jubilar Como no tenga Toda una Una cotización Muy alta O sea Que te hablo Que estés pagando Los últimos 15 años Lo más alto de eso Se te queda 800 900 euros De jubilación Después de llevarte Toda la vida pagando Mírame 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 el directo Ajarme un segundo ¿De coño está el...? Mira el bicho este El que te decía yo Mira ¿Lo ves? ¿Eso qué? A saber, ¿eh? Míralo ¡Míralo! ¡Eso chiquitito! ¿Eso qué? Eso te da O sea Si lo tameas Te da Un buffo de O sea Para pillar los drops ¿Por qué no lo tameas? Porque es con miel No tengo miel encima Y si lo matas Una literal Si lo matas Desaparece No No lo mata ¿Cómo se llama? ¿El del buffo de los drops? El Diopleurodol Ahí hay una tortuga No lo he visto nunca ¿Eh? Y eso Y si pues te dan Buffo gordo Luego vas a pillar un drop Y sale como Un aura en el drop De los de Cueva A ver qué niveles Bueno, los de Cueva Y los otros Me gustaría pillar Un petera Aunque sea Al menos que sea Nivel 100 O así Un lioplecau Urodon Vale No te vayas Hijo de puta Nivel 40 Yo necesito Un petera Que fuera Al menos de más nivel Voy a mirar ese A ver Me gustaría a lo mejor Pillar un peterilla Tío Estaría bueno ¿Qué me pide Para el arco? Madera y fibra Espera Voy a ver si puedo Reventar a las tortugas Estas Te aconsejo que te busque El petera más fácil que pueda Bueno señor ¿Qué pasa Roy? ¿Cómo estás? Sí, buscar uno normal Y luego ya ¿No? Ya, ya ¿Cómo estás Roy? Señor Roy ¿Cómo estás Rey? Eso sí que digo Se da en el 150 Pero no estás roto Ya, ya, ya Pero hay que buscarlo No, salen muy pocos Sí Sí Y hay que buscarlo Hay que pelearlo Hay que farmearlo Hay que Anteotinito Qué educado es Roy Siempre Eres Eres un Eres un hombre O mujer No sé si eres mujer Pero eres tan educado Tío De verdad Siempre que entra alguien Tal Te digo de verdad Roy O sea Eres súper educado Tío Es difícil Encontrar gente así Tío Los dos están subidos A uno Es una Es una barbaridad Tío O sea No No digo que los que no lo hagáis No seáis Educados Sino Que me refiero Que ¿Sabes lo que os quiero? Siempre Está en el chat de Turbo Y siempre Siempre Da la bienvenida A todo el mundo Y cuando se va alguien ¿Sabes? Sí, sí, sí Es un crack Tío Es un crack Es una pasada Igual que El Zuntor Que estaba los dos juntos Y Pasinaste a los dos Y me lo pasé ¿Cómo? ¿Roy es el que estaba con Zuntor? ¿En el patate? Sí, no No Pregúntale Yo creo que no ¿Las he estado en algún servidor nuestro, Roy? Era mi ¿Qué pasa, Rede? ¿Cómo estás, Rey? Sí, oí descansando De la frate Claro Déjalo que responda No lo sé No, no ¿Lo ves? No, no, no ¿Y en eso entonces? Roy es de Canal de Tulbo De este Y de alguno más Que lo veo también Es un viewer bastante Que le gusta El circulillo este Que tenemos Y tal, ¿sabes? Yo lo había Confundido Con el Roy Había un par de Roy aquí Y había Bueno, uno de ellos Era el de Zuntor Que estaba con él Ah, vale No, tú dices Riu Riu Dices tú No, Roy Tú dices Riu Riu sí Riu sí Exactamente Pues sí, re de hoy Descansando un poco De la frate Tío Porque es que Es que han puesto Han puesto los eventos En horarios Tío Que es que a mí Me es imposible Estar en esos eventos Y tenía ganas De jugar con mis colegas Y tal Y dije Venga, esta noche Me apetece ASA Y seguramente Hagamos Hagamos bastante ASA ¿Sabes? Porque es que Es que yo no puedo coincidir Con los horarios De los eventos Tío Me es imposible Tío No, no os voy a engañar Tío O sea que Iré jugando lo que pueda Para seguir disfrutando Del rol Y tal Pero no voy a traijar De are En frate Ni de coña Tío Porque es que no puedo Es que no me da No me da Adiós a todos Cuidaos Que grande Roy Grande Roy Chao tío Descansa Guapetón Yo también Yo dentro de un ratito También Yo dentro ¿Qué hora es? Y media Ah Dentro de diez minutillos O así También me iré a dormir Me encantaría estar aquí Durante mucho tiempo Pero mañana El reloj Ahora mismo ya tiene La cuenta traspuesta ¿Sabes? Uf Me quemaría Intentaba de ver Porque no lo había dicho Pero no podríamos estar La mayoría Muy topetados Ya tío Es que eso Eso es lo que me ha pasado A mí tío Eso es lo que me ha pasado A mí por desgracia Unos 250 Me lo llevo Te voy a tirar Es que ¿Qué es lo que llevo? Que pesa tanto 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 Mira voy a tirar Un poco de madera Que madera tengo bastante Me gustan mucho Los ruiditos nuevos Que le han metido A las interacciones Tío Está muy guay Y a los bichos También Un pingüino Un oso 150 Bonito Sus penes Pero si es un oso Con dardos ¿Eh? El oso ¿Qué? Con dardos El oso Con dardos Que te lo carga Para que digas Que no hay 150 ¿Eh? Callao A 150 Debe ser El maldito Cuellilargo Que tengo En la puta puerta De mi casa Ya verás tú Para cargarme Al puto bicho Este Turbo Siempre dice Pero es un oso Con alas Turbo Ve Turbo Ve rabos Por todos lados Igual que Burri Por todo Ven rabos Tío Es literal Siempre ven rabos Por todos lados Tío Están 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 más salidos Que el pico una mesa Los cabrones Estos Son la polla Le das un poquito De koba El Burri Es un espectáculo Como alguno Diga una guarrada Por el chat Burri Reacciona antes Que el streamer Tú Fíjate Como son las cosas ¿eh? Si turbo no lo ha visto y él empieza ahí no pues yo una vez lo puse a cuatro patas y tubo se queda pero que están diciendo en mi directo el zumbado como si alguna que me pusiera joder mata yo que sé tienes cara de haber mojado lo que sea es muy buen tío y están viciados a la frate y yo que me alegro porque al final que ellos lo estén disfrutando a mí me encanta pero claro ellos obviamente se ve que tienen más más margen de horario tío yo no no puedo tío y que el burri hueca le da duro eh joder si le da duro es un tío que le echa ahora eh joder si le echa y sabe eh y sabe de arque eh y el grupito como construyes de loco eh no han jugado muy bien joder mira la casa que se hicieron aquí en pata negra si se juega está trabajando es verdad es verdad si si burri mientras trabaja también le da tío es verdad es como quesas no si pero sin cobrar dos y dos euros cuarenta o cuánto es que cobra que chas no sé eso depende de cuánto era que decía dos cuarenta dos cuarenta dos cuarenta dos cuarenta dos cuarenta no sé no acuerdo cuánto decía ah sí 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 de que de tres veinte no decíamos no otro el tres veinte tres veinte ahora sí no sé porque trabaja como trabaja en un ciber o sea tiene como un ciber y tal y cada vez que viene uno para utilizar el pc es como tres veinte chicos un segundito tres veinte estás hablando con él y de golpe dice tres veinte y tú dices qué cojones tío qué hablas tío tres veinte venga pues a ver venga este es el petera chicos venga este es el petera este es no le voy a mirar ni el nivel vamos a ir a por él del tirón para que se quede quieto ya de una puta vez no le he dado no 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 hijo de tu madre con el polvo a la gallega pepe o sea a nivel 10 me salió de milagros te has cargado un tuso ah no ibas con un tuso sí o sea me lo he cargado pero después es que me he quedado ahí bugueado con con mantas y con detoy y me lo has calentado pero oye yo no hay pero no 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 se ha asomado un petera bueno me cago en san dios era un 5 pues era un 10 no te has ido muy lejos ahora está caminando el hippie este porque no tengo estamina macho nada sabes que voy a hacer son y 35 nada me voy a ir a dar una vueltecilla por ahí delante a ver si pillo un petera de estos despistados por ahí que sea a nivel 100 me cago en la leche como tengo prime en casa lo tameamos rápido y al menos mañana ya tengo el petera tío lo que me estoy dando cuenta que más que un spot de castores lo que tengo aquí es un spot de triglo biters de estos de puta madre no voy a tener química por perlas ni por aceite solo de matar triglo biters de estos yo quiero probar la caña a ver qué tal es verdad es verdad a ver qué tal la caña tenemos que hacer una un esto de pesca y quién es esa casa de quién es esa casa alguien lo sabe de quién es esa casa a los vistazos la pereza de cruzar el agua no hay que volver antes aquí era un spot de sarcos pero bueno parece que no hay es que es verdad a ver se ve realmente dentro del agua se ve como se tendría que ver o sea tampoco hemos de ser sabes eso a mí lo que me raya un poco es el ruido el ruido si me raya todo el rato porque si te tiras en el agua un par de horas escuchando el glú 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 y acabas todo el juego a mí me relaja de luz y dar 13 tienes luz y dar 13 oye pero se ha hecho una casita chula a ver luz y dark 13 quiénes estáis en el brisco rojo tienes cabeza coño que tiene teris y tú quiénes algunos se llaman una forma de juego y fuera otro arquitecto ah este es de rafa rafa sigue jugando le sigue dando caña aquí o qué claro si aquí está dormido en la interpelia rafita pero el arquitecto ahí lo tenés pero ese no es no no es son diferentes son diferentes sí no sé quién es es lucy lucy ano 90 creo que se llama en en discord pero pero quién es o sea a través de quién ha entrado no sé para eso está la white league está siendo raro va a saberlo es que quien haya hecho la white league me hagan la white league mira lucy dark 13 también tiene un peter aquí claro pues tendremos que eso también de ir de ir mirándolo porque la gente que no juegue las clases y eso coño pues habrá que quitándolas no no su forma es gratuito caduca ah claro claro y luego deja la bolsita no se reclaman ah pk ¿cuánto es de de destroy esto? ¿cuánto tiempo tiene? ¿de decay? un momentito ahora vengo ¿tú? tiene la paja un tiempo la madera otra piedra otra metal otra había falta terminar de configurar eso pero no hemos podido ver nivel 20 tío en serio pero andará entre 10 y 15 días más o menos de madera de madera paja 5 la paja 5 yo sí el arco donde lo tengo es que no tengo fibra y madera mierda ¿por qué me sale que no? ahora pues va a ser que no hay ni un puto peter tío me va a tocar mañana ir a explorar a ver si encuentro un puto peter por ahí balsita y a buscar si no la balsita mañana toca balsita y por la orillita que hay ballenas pero bueno ya tengo mi forjita tengo mis cosillas ya ¿hace falta bloquear las cosas o se bloquean solas? tengo que mirarlo también creo que el conservante es lo único que bloquea creo eh pero mirarlo de otra forma por si acaso mira coye me encuentro un moncho nivel 100 tócate los huevos maritón tío lo se lo tameo coño que me ha pegado un bocado el hijo de puta no sé de golpe se ha vuelto hijo de tu madre róbame róbame que yo te robo a ti vamos por culo vale ¿esto qué es? ¡oh! el goma está pequeñito ¿y ahora qué tienes que hacer para tamear esto? eh que se puede reclamar en ocho días vale eh se bloquean solas en el principio vale ahora se defienden y si quiero tamear esto ¿cómo lo hago? ¿una cría? se ha picado manténla ahí y reclámalo ¿vale? ah ya está hostia pero ahora es un bebé toma por culo el bebé toma por culo el bebé toma por culo el bebé con el pelagón y acaso el cuco ¿mata vas a volver a jugar la frate? sí claro 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 lo que necesitaba un poco de aire fresco de verdad tío los eventos están siendo en horarios que para mí me es inviable hostia mira la raíz es esto qué bonito ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿una madera clavada en una piedra? hostia pero la cara qué cosa ¿no? también mira qué bonito la enredaderas cayendo del techo hacia el agua buenísimo pues lo que te decía tío que ahora mismo necesitaba desconectar un poco tenía ganas de jugar al asa de estar con mis colegas y tal porque al final cuando plis cuando plisplar me dijo ya que también se tenía que ir por motivos personales y tal digo pues que ya no me queda mucha gente en la frate así con los que yo siempre juego y tal ¿sabes? tal digo bueno pues al menos los eventos pero es que no estoy coincidiendo en eventos tío porque ya sabéis que mi horario es este ¿sabes? yo yo tengo rollo con los niños con el trabajo y todo y mi horario siempre suele ser después de cenar y tal vez antes a lo mejor a veces arranco a las 7 a las 8 pero no suele ser bastante común así que me es muy complicado y tío no puedes disfrutarlo como toca claro que me raya joder pues claro que me raya pero al final yo estoy aquí las horas que puedo estar y y y lo único que quiero es disfrutar ¿sabes? es que es así y me voy a la camita yo también lady ya voy a ir para base y cerramos a mi me cuesta ir a los eventos claro tío redes es que es el problema macho claro ellos ellos tienen que ponerse los horarios para que les vaya bien a ellos obviamente porque si son los administradores es lo mínimo coño faltaría si no hay administradores pero me está me está yendo muy mal tío o sea en el otro servidor tal vez a lo mejor tenía más tiempo no me acuerdo pero en este es que me está siendo imposible disfrutarlo tío me está siendo imposible tío pero bueno seguiremos participando lo que podamos y cuando podamos pero nada el otro día me fui a tamear un estego estuve casi una hora para tamear un estego tío ¿sabes? pues esa esa hora esa hora para mí es súper importante porque yo quiero disfrutar el poco tiempo que puedo estar en el pce al máximo tío ¿me entiendes? es que es así tengo que optimizar mi tiempo porque al final es que no dispongo de mucho ¿sabes? si no juegas no, no tiene cosas personales cosas personales ya ya más adelante habrá noticias claro es que es que después dijeron eso tío y ya dije ¿sabes? que a mí me mola yo lo único que voy a ir a disfrutar ahí es hacer rol y tal tío porque es que no puedo trajardearle ese servidor tío es que no puedo tío no me da no me da es que no me da y me encantaría claro que me encantaría joder si llevo meses hablando yo del puto servidor llevo meses hablando del servidor claro que me encantaría pero es que no me da es que no me da la vida le ha pegado me va a raidear la base le ha pegado le ha pegado la gaviota ¿qué le pasa? que se está me va a raidear la base se está quemando con el fuego ¿qué le pasa? como pegue un coletazo se va a la mierda la base mira uy la base uy la base madre mía joder voy a tener que tirarle voy a darle caña con las flechas o algo tío me va a reventar la base como le pique un coletazo como le pique un coletazo y le de a la base me la revienta entera el hijo de puta a ver si me lo puedo llevar de ahí tío la puta gaviota de los huevos tío esto es lo que tiene vivir aquí las putas gaviotas de los cojones a ver a ver si puedo arreglar primero el arco vale que me falta falta fibra ay parece que se va parece que se va ¿qué nivel es? a ver si no me ha dado de puta gaviota coño la gaviota de los huevos me voy a arreglar esto me voy a hacer flechas ¿cuántas me puedo hacer? 30 a ver si no es de nivel muy alto me lo zumbo a tal hijo de puta este pesado tío a ver pesada tío la puta gaviota de verdad que asco de bicho tío el pegoma hasta tirar gaviotas tío te lo juro que se han lucido en el juego este ¿vale? nivel 45 esto tiene que tener vida para aburrir no, no, no déjate me cago me cago en tu puta madre la de cuenca ya me ha reído la gaviota al final toma por culo la gaviota que le ha quitado 300 de vida a las cajas hija de puta ya tela tío de verdad que asco tío puta gaviota de mierda ala la tomamos a co buena ala vamos a dejar por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí ahí bloqueado 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 estos bloqueados hasta que me ha roto la huela hijo de puta no, sí no, sí no, sí no, sí do два podría och No no, sí tío pierdo , sí finding chico todo ולם